Está hablando de ineptitudes, las autoridades han sacado algunos de los videos de las cámaras corporales de los policías del día en que un hombre intentó asesinar al expresidente Donald Trump en Butler, Pennsylvania, el mes pasado. Pues las imágenes muestran cuando un policía se enfrentó al tirador antes de que abriera fuego contra la multitud, lo vio y se acercó a él. También se ve a un agente cuando intenta subir al techo del edificio cerca de la concentración, minutos antes de que Trump comenzara su conferencia, pero no lo detuvieron. El agente asoma la cabeza y cae rápidamente al suelo y corre hacia la patrulla para alertar de la situación de que hay un francotirador. O sea, esto se pudiese haber prevenido. En otras imágenes que ahora han sido publicadas, el oficial no identificado dijo que le había informado precisamente al servicio secreto sobre la vulnerabilidad de ese edificio días, días antes de esta presentación de Trump. Como ya saben, el pistolero soltó ocho disparos dirigidos a la cabeza de Trump, hiriendo al candidato, pero matando a un bombero y también hirió a otras dos personas. El pistolero murió de un disparo a su cabeza cuando ya había provocado un baño de sangre. Increíble lo que estamos viendo. Es increíble porque estamos igual, igual que la vez anterior, que estábamos viendo al comisionado Rodondo. No, ellos, había alguien de más rango. No, eres tú el que tenía que disparar. No, tú que eres del servicio secreto. No, nosotros que somos los locales. Cualquiera, cualquiera tenía que disparar. Cuando ves a un hombre que viene con un arma en un en un mitin de política, o sea, de un candidato tan importante como Donald Trump. Este policía, que es un policía local de la ciudad, se jugó la vida porque le avisan, se da cuenta que hay alguien que hay arriba, sube su cabezota y, como él dice, le pudo haber disparado directo a la cabeza porque este muchacho le apuntó. Le apuntó y él se cayó. Le apunta y él se cae del edificio. Claro, porque le estaban levantando. El servicio secreto aquí es 100% culpable de esta inmensa falla y parece mentira que el presidente Biden no corrió a la jefa principal porque ella tuvo que renunciar después de la presión del país. Pero ahí hay muchos otros culpables también, además de ella. Hasta ahora nadie ha perdido su trabajo. Esta parte, para mí, es inverosímil. Yo no sé qué está sucediendo porque ya han pasado casi un mes desde este día, el 13 de julio, cuando sucedió este tipo de tiroteo que casi mata al presidente de los Estados Unidos. Al futuro, ex presidente. Pero qué te iba a decir. No, si está grave, gorda, porque te digo, se van echando la bolita uno, 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 uno. Y son las vidas de las personas. No, pero además en cuestión de candidatos presidenciales, del presidente, o sea, debe de haber una seguridad especial para determinada. Se supone que sí. Finalmente es un líder mundial. Se supone, se supone que sí. O sea, no estás hablando, perdón, no estás hablando de Cintia Clipo para no ofender a nadie, pero yo no soy una líder mundial. ¿Me entiendes? Entonces, deben de tener triple protección. Sí, también hablaban de que ellos necesitan más recursos. Por ejemplo, decían que mientras Trump estaba ahí, ya estaban organizando el servicio secreto. Otro grupo estaba en el próximo lugar a donde él iba a ir como parte de su campaña. ¿Qué te puedo decir? Yo lo que creo es que todos siempre aquí en este país es que los recursos y piensan en lo que hizo falta después de que las cosas ocurren. Bueno, qué triste, qué triste, definitivamente, gracias a Dios, no sucedió nada trágico a pesar de... Bueno, sí, el señor murió, el hombre murió. El bombero... Es que, oigan, tranquila. No, pero, o sea, era trágico como el presidente Trump, pero lastimosamente sí se perdió la vida de este bombero, que era un padre que iba con sus hijos. Entonces, sí hay que tomar cartas sobre el asunto, porque entonces ahora también a uno le va a dar mucho miedo ir a cualquier mitin de esto porque no se siente segura. Exactamente. Yo no me sentía segura. Es un riesgo, yo creo que sí, que la gente sí tiene miedo. Bueno.